hola a todos bienvenido a series turcas 3 con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre akin akinosu y ebrusain antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos ebrusain ha estado atravesando un proceso emocional últimamente debido a algunos desacuerdos en su relación con akin akinosu la tensión entre ambos comenzó con un desacuerdo que surgió durante una reunión privada se dice que saín tiene dificultades para comprender las decisiones de akinosu sobre un tema determinado y esta situación tiene un impacto impactante en el equilibrio de su relación según información filtrada de círculos cercanos la reacción emocional de ebrusain aumentó aún más debido a la incertidumbre sobre el futuro de su relación la cobertura mediática de este conflicto en la vida privada del dúo despertó una gran curiosidad entre los fans sin embargo persiste la incertidumbre sobre cómo las partes gestionarán esta situación y el futuro de su relación estos acontecimientos provocaron una amplia ola de especulaciones y comentarios en el mundo sensacionalista con un análisis detallado intentamos revelar todos los detalles sobre los orígenes y desarrollo de este conflicto en la relación de ebrusain y akin akinosu la relación romántica entre ebrusain y akin akinosu se vio sacudida por una serie de acontecimientos en los últimos días los desacuerdos entre ambos llamaron la atención de los medios y aficionados lo más destacado fue una discusión en un evento comunitario la decepción de sain y la falta de comprensión con respecto a la decisión de akinosu de negarse a participar en un proyecto en particular causaron tensión en su relación la brecha entre las preferencias profesionales de akinosu y las expectativas de sain creó una profunda brecha entre la pareja las crípticas publicaciones de ebrusain en sus cuentas de redes sociales crean aún más especulaciones entre los fanáticos sobre los desarrollos entre la pareja sin embargo aún no ha habido ningún comunicado oficial de las partes esta situación despertó un gran interés en el mundo sensacionalista y una investigación detallada intentó arrojar luz sobre estos repentinos acontecimientos en la relación de pareja los seguidores esperan ansiosamente ver cómo se desarrollan los acontecimientos para comprender los hechos detrás de esta fluctuación en la relación entre akin akinosu y ebrusain queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós adiós y y y y y y y y y